Estamos entrando a Qas al-Ashraq, un castillo que parece de verdad. Dice que fue construido por los árabes durante el tiempo las cruzadas. Cruzada por el laurenso del desierto, en el tiempo de la guerra. Bueno, parece un castillo de verdad. Este es más grande y este es más sano. Estamos entrando al interior. Y esto es lo que se ve. Aparecen todas barracas. Con muchísimas puertitas. Vamos a ver. 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 Vamos a ver la escalera. Vamos a ver. ¡Gracias! Y esto es todo Acá adentro tenemos una colección de piedras esculpidas Con figuras de animales como estos ciervos Esto que no sé si es una ardilla o un dragón Otro ciervo Otro más Un pescado Otro ciervo Otro Esto parece ser un guerrero Un elefante Un apedro molino Un sol Y me voy yendo de este castillo del desierto Esta es la última imagen Me voy para el otro Otro Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.